Últimamente los proyectores se están poniendo muy de moda, la mayoría de los que hay en internet ya vienen agregados con Android, lo cual facilita mucho porque puedes desde descargar aplicaciones, entrar a YouTube, ver videos, ver tus películas favoritas con tan solo un dispositivo, y es precisamente el que te quiero enseñar el día de hoy, que déjame decirte que es bueno, bonito y barato, así que te dejaré todo lo necesario en la descripción de este video, pero vamos a empezar y vamos a conocer el proyector A45 de Boja, así que vamos desde el inicio, para empezar vamos con el unboxing y quiero que veas aquí todo lo que te incluye, para que tengan la experiencia completa y sepas hacer una muy buena compra, como puedes observar lo primero que te vas a encontrar es que viene con todo lo necesario, ya que tenemos su cable de alimentación, el cual podrás conectarlo, también viene con un cable HDMI, por supuesto su manual y también nos viene con su control remoto, de verdad se agradece que los proyectores vengan ya con su control remoto, ahora sí vamos a sacar y desempaquetar nuestro proyector, wow, la verdad la calidad me sorprende por sus materiales, tenemos un plástico que parece metal, el cual es de color azul metálico, le da un toque bastante elegante, también por la parte de arriba contamos con una especie de tela gris, la cual hace que se vea bastante elegante nuestro proyector y por supuesto también tenemos botones touch, los cuales se iluminan, así que tenemos toda la experiencia, por los lados podemos encontrar que tenemos diferentes fuentes de salida de aire, esto nos va a ayudar a que el aire caliente que genera nuestro proyector, pues se disipe muchísimo más rápido, en la parte de atrás contamos con varias conexiones, como puedes observar tenemos la RJ45 para conectarle un cable de Ethernet, además tenemos un puerto USB 2.0 el cual nos va a permitir desde conectarle algún teclado, alguna memoria USB para poder reproducir contenido entre otras, vemos que también cuenta con un puerto Jack 3.5 y además tenemos una entrada AB, tenemos también la entrada HDMI para poder conectar nuestras consolas o incluso una computadora, por supuesto también tenemos la entrada para apuntar el control remoto, aunque debo decirte que yo lo apunte hacia la pared y este funcionó bastante bastante bien, este sería todo por parte del proyector, ahora vamos a ver la calidad de este producto, en primer lugar como puedes observar desde que lo enciendes tienes una interfaz bastante agradable, ya que cuentas con las aplicaciones principales que utilizaría cualquier usuario tenemos para música, videos, entre otras, aquí puedes seleccionar cualquiera y en la parte de hasta el final tenemos los ajustes, aquí vas a poder conectarte a una red Wi-Fi o vía cable Ethernet, aquí simplemente haces la configuración para que se conecte automáticamente, tenemos también conexión Bluetooth, lo que viene bastante bien y poder cambiarle el idioma tenemos para poder ajustar la proyección, lo cual vamos a poder hacer algunos ajustes si queda desnivelado, puedes desde aquí configurarlo para que quede perfecto y tengas una mejor experiencia aquí todo es completamente opcional y dependiendo como tú lo tengas, como puedes observar el brillo lo que tenemos también es completamente configurable, puedes aumentar o quitar el brillo dependiendo tus necesidades, aquí vas a poder ajustarlo muy muy fácilmente, aunque en lo personal me gusta que se vea así de brilloso, porque de verdad que se ve bastante bien, tenemos en ajustes avanzados pues más configuraciones de nuestro proyector, nada tan importante, ya todo está bien configurado pero aquí está acerca del sistema y tenemos la versión A45 Pro de 4 núcleos y tenemos un total de 1 GB de memoria RAM, tenemos ahí la versión de Android 9 con lo que podremos descargar incluso aplicaciones de Android sin ningún tipo de problema, en la parte de acá ponemos las entradas tenemos entradas para HDMI y tenemos entradas para AV y también por medio de memoria USB tenemos diferentes opciones para música, como ya te decía, aquí tenemos diferentes apartados para escuchar música solamente o también para poder ver algún vídeo que tengamos nosotros pues aquí vamos a verlo de diferentes plataformas, en aplicaciones, pues aquí vamos a poder descargarnos nuestras aplicaciones desde la Play Store, vamos a poder utilizar el Miracast para poder ver nuestro dispositivo móvil en nuestro proyector ok, lo primero que quiero que veas es ver un vídeo de YouTube, como es ver la experiencia de tener una pantalla bastante gigante y poder disfrutar de tu contenido favorito por ejemplo, aquí vamos a buscar alguno, este de MrBeast, vamos a ponerlo acabo de comprar todo este supermercado, que incluye alimentos suficientes para literalmente darle de comer y como puedes observar, se escucha bastante bien, tiene una bocina integrada, la cual vas a poder incluso conllevártelo a cualquier lado, puede tener sonido, lo que lo convierte en una muy buena opción portátil ya que prácticamente necesitas solamente conectarlo a la energía y ya puedes disfrutar de alguna película por ejemplo, yo puse uno de mis vídeos y como puedes observar, la calidad que tenemos es bastante buena lamentablemente la cámara no le hace tanta justicia cuando estamos grabando en oscuro pero como puedes observar, es bastante grande, se ve muy brilloso cuando no tienes nada de luz o incluso vamos a hacer la prueba cuando tenemos todo el cuarto iluminado, si es que se llega a ver y aquí como puedes observar, tenemos todo el cuarto iluminado y así es como se alcanza a ver la verdad es que aún así se sigue viendo bastante bien y tenemos el foco a todo lo que da como puedes observar en esta parte de acá, pues se ve bastante bien la verdad lo puedes utilizar también aún en el día pero eso no es todo, porque quería sacarle el jugo a este proyector y conecté mi consola de Playstation 4, ya que viene con entrada HDMI con lo cual vas a poder conectarle cualquier consola que tenga esta salida así que conecté mi Playstation 4 y me puse a jugar algunos juegos de verdad déjame decirte que la experiencia de juego es bastante agradable me gusta como se siente, se ve bastante increíble además el brillo que tiene es bastante bueno y verlo en una pantalla grande creo que merece bastante la pena pero seguramente te estarás preguntando y estarás mencionando que un proyector con estas características con reproducción 8K, con Android 9 con todas las aplicaciones de Android tanto Netflix, Prime Video, Disney, HBO, Star Plus va de costar un ojo de la cara pues déjame decirte que no y es que si vas ahora mismo al enlace que te dejo en la descripción de este video podrás encontrarlo en tan solo $2,600 pesos que si lo convertimos a dólares estaríamos hablando de aproximadamente en $150 dólares lo que viene bastante bien por tener todas estas características bastante impresionantes por ejemplo tenemos 2000 lúmenes en este proyector además contamos con correcciones viene con soporte 8K así que si estás interesado en adquirir el tuyo te recomiendo entrar al enlace en la descripción de este video y claro que no se te olvide que yo soy el tío Máster cambí fuera un día tuve un problema, un error en mi PC consternado y confundido investigué en internet había muchos canales y ninguno me ayudaba no tenía la información que yo necesitaba Máster Tutoriales me ayudó con mi problema me dio buenos consejos ser experto en el tema una suscripción le regalé a su canal con su ayuda a mi PC nada volvió a salir mal Máster Tutoriales le regalé, más que no un viaje en favor